En este vídeo vais a ver cómo he intentado conquistar otro clan de chicas No sé si conquistar el clan de chicas de TikTok, pero esto promete muchísimo PostData, podréis participar en uno de los vídeos de las chicas de TikTok Simplemente dejando vuestras ideas aquí abajo en los comentarios y dejando un pedazo de like ¡Vuelve el Arda! ¡Que la liaba muchísimo! Hombre, Arda, ¿qué tal? Tengo de contarte una cosa increíble Y no hablamos desde que grabamos lo de las clans de chicas de TikTok desde hace 8 meses ya Ya, ya, bueno, pero te va a gustar ¡Espectacular! Hemos creado, hemos creado otro clan ¿Cómo que habéis creado otro clan? Con muchísima más gente Con mucha más gente ¿Y por qué no me habéis dicho eso antes? Bueno, aquí estoy, por eso estoy aquí ¿Y quién está en ese clan? Quiero saberlo de antemano Bueno, pues, eso es un secreto Pero creo que está una persona que ya conoces, está Dinamita Dinamita, bien, 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 bien Y una pregunta, ¿tu hermana dónde está? Pues, pues, la verdad es que no lo sé No, no está en el clan, la verdad ¿Cómo que no está en el clan si es tu hermano? Pues, eh, Leach está cabreado conmigo desde lo que pasó en el clan de las chicas de TikTok Porque las preferí a ellas antes que a él Y, pues, estamos en casa y ni me habla, ni me habla, ni me mira, no me dice nada Y... Uy, ya, ¿no? Hostia, Leach Hostia, Leach Entonces, sois un clan de chicas, ¿no? Sí, pero hay una sorpresita ¿Cómo que hay una sorpresita? Ahora lo verás ¿Cómo que ahora lo verás? Por la cara, chavales No sé qué está pasando Pero seguro que es algo súper, súper épico Quedaros hasta el final del vídeo Utilizad el código Arta Y suscribiros al canal ¡Waah! ¿Qué pasa, Arta? ¿Qué pasa, Lidia? Hola, Dinamita ¿Y quién está más? ¿Cómo que quién está más? No me jodas que está Claudia Ya no te acuerdas de mí O sea... No me jodas que está Claudia en el clan Eso no me lo habéis dicho eso, eh, Lidia No me había dicho que estaba Claudia en el clan Era la sorpresita Eh, Claudia Eh, ¿sabes que ahora mismo no te quiero aquí, verdad? Bueno, y a ti no te quiero y me callo la boca, ¿sabes? ¿Tienes la otra persona? Clamer Torrente ¿Y a ti qué te importa? Espérate, espérate Eh, Clamer Torrente ¿Cómo te llamas en la Villa Real? ¿A ti qué te importa o tú pringabas? ¡Ah! ¿Es un chico? Pues claro ¿No le has oído la voz? ¿Qué pasa? Que estás sordo Además de tonto sordo Es un chico Lo que me faltaba ¿Y por qué hace un chico en vuestro clan de chicas? No lo entiendo ¿Y por qué no? Un clan mixto es ahora, eh, Arda Un clan mixto, vale Eh, dejadme hablar con él Eh, Clamer Torrente ¿Cómo te llamas? Me la voy a arreglar Porque yo es que Clamer no te voy a llamar Es que es un nombre que no me gusta No, pues tienes que aguantar ¿Cómo te llamo? Te puedo llamar, no sé Daniel Jesús Retrasado También te puedo llamar Es que ¿por qué te metes en un clan Que ni conoces a las tres personas que hay dentro? ¿Y tú por qué te metes aquí en esta sala Que si nadie te ha invitado? ¡No! Y me ha invitado Lidia Así que yo quiero estar en el clan Es que penita que no vayas a estar Mmm, Claudia ¿Se te nota que eres la jefa, no? ¿Aquí o qué? Pero vamos a ver ¿Qué jefa ni qué jefa? ¿Eh, Claudia? Aquí mandamos todos Eso sí El que tú no mandas ni pintas nada Eres esta, ¿sabes? Te estás metiendo conmigo Pero Dinamita y Lidia están calladitas, eh No, polla Es que se va a hacer la vima, eh Espera, se va a hacer la vima ¿Lo sigue? Ay, que no tiene argumentos Entonces yo lo que quiero Es estar dentro del clan Y que Claudia se vaya a tomar por culo Ay, qué mono Siempre con el cielo A ver Vale, a mí me ha invitado Lidia Entonces, aquí estoy bienvenido No, aquí no soy bienvenido Pero ni de lejos Vale, pues si no soy bienvenido Esto es fácil ¿Por qué no nos damos unos VVPs Yo contra 1-1-1-1 Y si gano a todo el mundo Entro al clan Porque te vamos a humillar Eso es verdad, eh Vale, vamos a ver Si es verdad que me vais a humillar O no me vais a humillar ¿Estáis de acuerdo? Venga, vamos a reventarle un ratito A Lidia, a Lidia Si ya os reventé la vez ¿Qué me estáis contando? ¡Claner! ¡Claner! No revienta ni alguien que se móvile Sí, bueno, pues venga El móvil, a lo mejor Cojo el móvil Y te destrozo el sueño O sea, encima viene aquí vacilando ¡Hombre, sí, vengo vacilando! Si es que tenéis a un chavale Que no pinta absolutamente nada ¿De dónde lo habéis sacado? ¿Qué te importa? ¿Qué te pinta quieres tú? ¿Qué te importa? Eso es, o sea, what the fuck Hermano, yo, sabes que yo pinto en todos los lados, ¿no? Yo pinto en todos los lados, slamercito Yo pinto Y no te hagas aquí el chulito, eh Porque no sabes con quién te estás metiendo Sí, con un pringado Pero yo me he pringado Pero a lo mejor en el fornito Te voy a destrozar la cabeza en 47 partes Sí, venga, venga, venga A ver, a ver, a ver A ver si esta mano te voy a hablar Mira, Dinamita Esto es lo que vais a hacer vosotras dos Que vais con la misma skin Como hermanitas Pero no sé, hermanita ¿Sabes por qué, Lidia? Porque Lea ya no te quiere Ay, pobrecita Había un poquito de respeto, eh Que yo a ti no te he visto nada Pobrecita, Lidia, ya Lidia, qué mono Tiene que meterse con los demás Porque no tiene argumentos No es que no tenga argumentos, Ari Pero es que sabes que la señorita suicida Te odia, ¿verdad? A mí no me odia a ti, Ana Yo hablé con ella el otro día Vale, coged lo que queráis Porque es que, literalmente os voy a reventar ¿Quién va a ser el primero en pillar? Pues el primero en pillar vas a ser tú No, 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 venga El primero, venga, vente, vente, vente Venga, voy yo porque te voy a reventar Venga, Lidia, ya empezamos ¿Quién es la...? No, 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 la que te metes Es que tu familia eres tú, eh Vale, chavales, la primera persona Que va a morir de vuestro hogar es esta Siempre dice lo mismo Siempre dice lo mismo, Claudia Y el clavro que ni lo conozco Seguramente no sabrá ni jugar Pero siento lo único que vale Para literalmente meterte con la gente Ay, pobre tía, pobre tía Mira, mira, mira Yo es que voy a, voy a arruciarla, chavales Es increíble bueno, miale, miale Venga, Lidia No, es que soy bueno Es que soy buenísimo ¿Y por qué no me metes un 300? Mira, es que el lundle, mira eso Porque te quedas cambiando harta No, te meto un 200 Clamercito Tú eres el típico chaval chulito, ¿no? En plan que vas a morir, pero a lo mejor ¡Hostias! El único tipo tú aquí diciendo que vas a ganar Es que yo no digo que voy a ganar Yo sé que voy a ganar, chaval Yo no sé que te crees la verdad Es que la cosa es que tú no sabes quién soy Tú no sabes quién soy, Clamercito Ya, pero tú eres malo Literalmente este girasol ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora qué, chavales Los tres diciendo Pues toma, voy a ganar Me ha quedado a nada, eh A 300 de vida, a nada A nada, si te he quedado blanquillo Ah, chavales ¿Quién va al siguiente? ¿Quién quiere el siguiente? No, 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 harta, harta Mira, mira, mira ¿Ves este girasol de mochila? ¿Qué más dirías de ganar que tú? Vale, vale, Claudia, tranquila No pasa nada Siempre dices lo mismo La mera, una pregunta ¿Tú cuántos años tienes? Yo, yo tengo 16 16 añitos, qué mono, igual que yo Pues sabes qué Te voy a reventar Venga, Claudia Sí, sí, ya lo veremos Vamos a ver ¡Ah! Pero si es que llevaste escudo Es que miradlo, qué campero, tío ¿Qué campero de qué, chavala? ¿Quieres ser una chavala? Conmigo ha hecho lo mismo, harta, eh Conmigo ha hecho... Pues rata, ¿sabes? Contigo no he hecho lo mismo ¡Arta, arta! ¡Ah! No, 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 no Mira, mira, mira Tú, tú, tú sigue Tú tranquila, tú tranquila Tú tranquila, mira Yo solamente te digo Tranquilidad, chicos, tranquilidad Eh, ¿qué es el siguiente? Mira, dinamita, que quiero que explote, tío Puede, ¿eh, dinamita? Que va a salir el explotador Y no basta, eh Que lidia, tía Siempre estás con la misma Aunque voy a explotar, ¿verdad, amiga? Vas a empezar con las explosiones, harta Yo he empezado con las explosiones Pero porque yo soy el explotador oficial De este equipo Que va a ser mío ¡Ay, qué pena se cae! ¡Qué mono! ¿Dónde está? A ver, a ver A vuestra... ¡Es cabrona! ¡Es cabrona! ¡Mea, mea, ratilla! Ahí lo tienes, mea, mea Ay, ¿cómo construye? La primera ratilla de estudio Bueno, pero si te acabas de pintar Y yo te estoy llorando, harta Vamos a ver, ¿qué me estás contando, tío? Yo estoy llorando Yo simplemente estoy diciendo que eso son Que te vas, que la gente... ¡No, no, no, no! ¡Explota tu casa! Venga, me toca a mí formearte ¡Qué mono! Pero es que míralo ¡Qué mono! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡La galletita! ¡La galletita! ¡Mira qué mono la galletita! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí, galletita! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Qué mono la galletita! ¡Qué mono la galletita! ¿Qué pasa, galletitas? ¡Galletitas la voy a llamar! ¿Tú qué comes? ¿Oreo o galletitas, príncipe? ¡Hostia! Venga Es que si sois tres contra una puta persona Sois tres contra uno Es que si sois tres Es que todos están llorando, de verdad No estoy llorando No estoy llorando, tranquila Tranquila, es que no estoy llorando ¡Vente, paca, vente, paca! No está llorando Está literalmente ahora mismo en la llorería esta Tranquila, que en la llorería vais a estar vosotros Cuando tenga un presiento ¡Mira aquí, pinta, 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 pinta! A ver, ¿dónde está el señorito este? Seguro que ya está llorando Es que voy a ir a Pico, tío ¿Dónde está? No sé Estoy, estoy en la puta cúspide ¡Qué cabrones! ¡Qué putos tramposos! Mira, es la moda campero ¡Qué putos tramposos! ¡Qué putos tramposos! ¡Qué mono, cómo llora! Mira, seguro que está en un cubito encerrado, tío Mira, seguro que está aquí en un cubito ¿Qué te he dicho? ¡Ah! Vale, tranquila, chale, mira Esta... Pico, pero... Tío, venga Por ir a Pico, sí ¿Y qué ir a Pico, tío? Por ir a Pico ¿Cómo que es? ¿Cómo que me calles? ¿Te callas tú? A ver, ¿por dónde sale? Mira, a Pico, a Pico, a Pico ¡Venga! Es que vais muy motivados, eh O sea, tonto Para tu puta casa, cerdo Es que eres un puto cerdo ¡Let's go! Sí, yo te he ganado tres veces Era un manco, tío Era un manco Suerte, pegando 200 mil Una hora después Vale, chavales Esto es un todos contra todos Si gano yo, o sea Si quedo yo primero Entro a Chan, ¿vale? Si queda alguno de vosotros primero Os podéis quedar Os podéis quedar sin mí, tranquilamente Que yo lo volveré a intentar, ¿vale? Aquí, ahora sin intentar Hola Hostia No hay idea, chicos O sea, full tranquilo Creo que lo vas a pillar Que es diferente Venga, edita, edita Pero esta típica chica Habla en China, ¿no? Pero hablas más ¿Qué haces, sabes? ¿Dónde está el señorillo? Ay, mira, aquí está el llorón El llorón El llorón El llorón Te manda pa' tu casa Sí, sí, sí Están llorando últimamente A ver, a ver ¿Dónde está el formio? ¿Dónde está el formio? ¿Dónde aquí está? Acaba, escérame, escérame Pa' tu puta casa ¡Vamooos! ¡Suuuuuuu! Y ahora, ahora quiero que las chicas Os quedéis quietas, ¿vale? Vamos a hacer un combate entre hombres Clamer contra mí Venga, va Venga 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 Clamer contra mí Que os quedéis aquí En este altar En esta esquinita, ¿vale? En esta esquinita Todas juntas En el altar de las diosas, venga Venga, al altar de las diosas Pues a lo mejor el altar de las diosas Va a ser conquistado por arte Sí, venga Pero tú quién te crees Porque mucho dios no de uno eres No te crees Sí, chaval Mira, pues tú ya Te metes Nueve Nueve Ocho 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 ¡NOOOOOO! Y sin materia de arena Y es que yo lo dije Bueno, Arta, ¿entonces no vas a entrar al clan o qué? ¿Qué ha pasado, Arta? Me chupo el dedito Y os lo metéis por el culito Porque Arta va a entrar, sea como sea